6 de junio se vivió la jornada electoral más importante en chiapas y méxico y usted pudo ver y escuchar la cobertura más grande chiapas elige 2021 toda la fuerza informativa del diario de chiapas a través de diario tv multimedia y la radio del diario 97.7 uniendo a todo el equipo de reporteros corresponsales y colaboradores desde todos los puntos clave en tiempo real coberturas especiales cortes informativos análisis e información de profesionales del medio dentro de la cobertura electoral en el estado que sólo diario de chiapas pudo brindarle chiapas elige 2021 la cobertura especial gracias a usted